Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche volvemos al caso de Álvaro Uribe Vélez, con algo de reticencia, sin embargo toca, porque hay cosas importantes que han pasado y otras que están por suceder, por decidirse. Hoy se formalizó, por ejemplo, la solicitud de la defensa de la ahora expresidente y exsenador para que su caso por manipulación de testigos y fraude procesal pase de la Corte Suprema de Justicia, donde está ahora mismo, a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia de Circuitos y la Fiscalía Acusa. Esta es una decisión que sin duda, sin duda debe haber sido muy dolorosa para Álvaro Uribe. Hace dos años, cuando la Corte anunció que no empezaba a investigar, justo cuando estaba por posesionarse en el Senado, Uribe aseguró que nunca, que nunca buscaría cambiar de jurisdicción, cosa que hoy está haciendo. Uribe está retrocediendo, eso es evidente, algo poco, muy poco característico en él, y lo está haciendo a un gran precio para buscar la posibilidad, porque es solamente una posibilidad de cambiar de juez y de investigador. El gran precio no solo lo está pagando él personalmente, con su reputación, con su salario de congresista, nada despreciable. El precio para buscar una opción de ser investigado en la Fiscalía y juzgado por un juez de circuito, en vez de un magistrado de la Corte Suprema, es abandonar la representación de más de un millón de personas que habían votado por él en el Senado. El Senado de Colombia pierde al senador más votado de toda su historia, y indudablemente a un líder en el debate legislativo de este país. Y eso, más allá de si uno es uribista o antiuribista, más allá de si es del centro democrático, liberal, verde o conservador, la renuncia del exsenador Uribe antes de ser condenado o absuelto es, creo yo, una pérdida para la democracia en Colombia. Y lo es porque en la democracia, sobre todo en sus instancias representativas, como el Senado, como la Cámara, los números sí importan y más gente que nunca había votado por Uribe como senadora. En este sentido, este caso judicial cobra, antes de fallarse, los votos de más de un millón de personas que pierden a su vocero en el Senado. Más allá de esto, este caso sigue haciendo mucho ruido, mucho ruido. Un ruido que, creo yo, no ayuda en nada a que este país se concentre en sus retos más importantes y más urgentes. El virus, la recuperación económica y las reformas necesarias para el futuro. Eso no es bueno para nadie, tal vez con la excepción del mismo Uribe y de sus detractores más sonados. Y sobre todo, no es bueno para el presidente que él mismo ayudó a elegir. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9 y 5 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá, desde el barrio La Macarena, aquí en Zona Franca. Volvemos sobre el juicio del siglo. Francamente, el juicio del siglo, ese es nuestro hashtag de esta noche. El juicio del siglo, ese es nuestro hashtag de esta noche. Un juicio que, obviamente, puede tener unos giros importantes en los próximos días. La próxima semana, hoy estuvo la Corte Suprema de Justicia discutiendo la solicitud que hizo ayer la defensa de Álvaro Uribe. Hoy, esa defensa mandó este comunicado, donde hace explícito que la intención de que el expresidente haya renunciado a su curula en el Senado es cambiar de juez, es irse para la fiscalía. Ahí va, lo firma el abogado Jaime Granados, que es el defensor de Álvaro Uribe en este caso. La Constitución Política, así como la propia jurisprudencia del alto tribunal, determinan claramente que, en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con las actividades parlamentarias, se procederá a ese traslado. Está hablando del traslado del caso de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General. Este es el debate que nos tendrá entretenidos durante los próximos días. Entiendo yo que la Sala se vuelve a reunir para definir si traslada o no el caso, si suelta jurisdicción sobre el caso de Álvaro Uribe la próxima semana. ¿Y por qué busca a Álvaro Uribe que lo juzgue una instancia distinta? Lo hizo bastante explícito en esa larguísima, larguísima entrevista que le concedió a Vicky Dávila y a María Isabel Rueda en la revista Semana, hace algunos días, este fin de semana, hablando sobre el juez, su juez, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se han conocido los abogados que por su sigilo no lo dicen y no estoy autorizado, pero eso fue un procedimiento mafioso para llamarlo por su nombre. Eso fue un proceso mafioso, me dijeron, no, ahí no hay nada que hacer, que vamos a presentar recursos de reposición. A ver, y esto es solo una reiteración de lo que ya había dicho el expresidente. Tal vez en esas dos horas largas de entrevista no aprendimos nada distinto a que María Isabel Rueda tiene un apartamento muy, muy, muy grande y a que el expresidente Álvaro Uribe le gusta responder las preguntas que... No le gusta responder las preguntas que le hacen y reiteró básicamente sus argumentos de que siente que este no es un juez imparcial. Esta no es la posición que había tenido Uribe antes, es un reversazo. Y ver a el expresidente Uribe retroceder no es usual. Esto había dicho en el 2018, el 25 de julio. Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. ¿Se acuerdan? Fue cuando se anunció primero esta investigación y él hizo ese amago de renuncia al Senado de la República. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Hoy piensa algo distinto el expresidente. A propósito de todo esto, esta noche vamos a hablar con abogados, dos abogados penalistas que tienen visiones distintas de este caso, que han tenido protagonismo no solamente en relación con el caso de Álvaro Uribe, sino en general con el gobierno de Iván Duque, el abogado Iván Cancino, externadista, profesor en la Sergio Arboleda, es defensor del abogado, también abogado Diego Cadena, quien representó al senador Álvaro Uribe y quien está involucrado, imputado en la Fiscalía por el mismo delito de manipulación de testigos. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, un cordial saludo a usted, a toda la audiencia y un gran saludo a Miguel también. Ustedes estuvieron juntos ahí en el externado, Miguel Ángel del Río también es externadista, ¿cierto? Pues yo creo que él es más viejo. Así es. Así es, ¿externadista o también más viejo, abogado? ¿Cómo está Miguel? Buenas noches. Daniel, un caluroso saludo para usted, para Iván y para todos los invitados. Yo también soy externadista con relación a la especialización, al posgrado. No hice el pregrado en la Universidad Externado, sino un posgrado allá mismo, pero creo que no alcancé a escuchar bien a Iván, Daniel. Ah, no, Iván dice que usted es más viejo. No, yo creo que él es más viejo que yo. Miguel Ángel del Río es también penalista y ha sido abogado de la familia de Óscar Rodríguez, un hombre asesinado en un caso por el cual estaba siendo investigado el Ñeñe Hernández. A propósito de ese caso es que conocimos esos prolíficos audios que creo que nadie ha terminado de escuchar. Al Ñeñe le gustaba hablar por teléfono y creo que en parte gracias al trabajo de Miguel hemos conocido esos audios. Muchas gracias por acompañarme esta noche aquí por primera vez en Zona Franca, abogado. Muchas gracias a usted, Daniel, por la invitación. A todos sus televidentes un caluroso saludo y a Iván Cancino también un saludo afectuoso. A ver, y entonces se pone interesante en términos legales lo que puede pasar. Entiendo que hoy Iván estuvo reunida en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Empezaron, ¿sabe usted si ya a discutir este caso? ¿Cuáles son los criterios que tendrán en cuenta ellos para decidir si sueltan o no el caso? Bueno, yo creo que prácticamente los criterios que van a tener en cuenta en un sentido o en otro serán los que podemos exponer hoy Miguel y yo no llegaron a un acuerdo y levantaron la sala. Me imagino que en un tema en el que también les interesa tener celeridad y prontitud, pues harán otras salas y otras sesiones para resolver el tema de manera pronta. Pero sí ya se puso sobre la mesa la petición de la defensa de Álvaro Uribe. Entonces aquí voy a hacer un poquito de alfabetización judicial a nuestro público y abogados. Ayúdenme, tengo un diagrama que muestra más o menos cómo es el esquema de la primera y de la segunda instancia ahora en la Corte Suprema de Justicia, que es un nuevo esquema, y cómo funciona ahorita el caso donde está. Entonces, en la primera instancia hay dos salas distintas, ¿cierto? Está la Sala Especial de Instrucción, que tiene a seis magistrados, uno de los cuales, o una de las cuales, la única mujer de esa sala, la magistrada Lombana Velázquez, Cristina Lombana Velázquez, está recusada, ¿cierto? Entonces, el papel de esa sala, Miguel, es como un poquito el papel de la fiscalía en la jurisdicción más baja? Tal cual, Daniel. El papel de la sala de instrucción penal es hacer una investigación con ocasión a los elementos materiales que recauden esos magistrados. Y será esa sala la que ya determinó, pero la que siga con la investigación y que lleve hacia la sala de juzgamiento el proceso en la eventualidad que la Corte considere válido seguir con el proceso. Pero para responderle su pregunta, Daniel, es así, la sala de instrucción no hace más que hacer una investigación o una indagación con base en la ley 600, la ley anterior, para establecer las presuntas responsabilidades o que establezcan, si es posible, interponer una medida cautelar, como ya lo hizo, y seguir adelante en el proceso que llevará la sala de juzgamiento. Así es. Entonces, Juan, si ayúdame con esta gráfica otra vez acá, la seguimos viendo. Aquí hay una cantidad de magistrados y estos seis magistrados no son los magistrados que abrieron la investigación inicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Es decir, esta no es la sala del célebre magistrado Barceló, del que tanto habla Álvaro Uribe. El magistrado que hizo la ponencia inicial que pidió la medida de aseguramiento preventivo, el magistrado César Reyes Medina, es nuevo también. Ahí está el magistrado Alarcón, Farfán, Lombana, que está recusada, Rodríguez y Rueda Soto. Iván, ¿usted concuerda con el presidente? Básicamente lo que dice Uribe es que estos señores son unos mafiosos aliados con las Farc y con Iván Cepeda para meterlo a la cárcel. ¿Usted, conociendo un poco estos perfiles de estos abogados, ¿estaría de acuerdo en que no son idóneos? No, yo creo que el tema, desde mi punto de vista, que es un poco más jurídico, la discusión no está ahí. Para mí la discusión está en que, así como estoy de acuerdo en que nadie está por encima de la ley, eso incluye también a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia y además agregaría que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, incluso los magistrados, pero también tienen el deber de corregir esos errores por las vías judiciales y cuando no los corrigen, pues obviamente no brindan garantías. En este caso específico y frente a esta persona específica, no es que yo como abogado o profesor vaya a decir que esta sala no es idónea nunca ni para nada. Lo que pasa es que en este proceso las irregularidades que se han presentado son no tanto en número, no me atrevo a cuantificarlas, pero sí son graves. Y lo que uno ha visto, en vez de un reconocimiento que unos magistrados de ese nivel deben tener y corregirlos, han tratado de soportarlos y validarlos desde todo punto de vista, lo que hace que esas decisiones no tengan un real sustento. Las otras afirmaciones las hace una persona que está siendo sujeto de investigación, que tendrá sus razones para hacerlo, pero yo sencillamente le doy mi punto de vista jurídico, que hay irregularidades muy graves que en vez de subsanarlas han mantenido. Y es una providencia que está llena de errores por una interpretación errada de la prueba, pero errada de bulto, no un tema que pueda servir para interpretaciones como en otras decisiones, sino que hay errores realmente de bulto que hacen que el procesado se sienta que no cuenta con las garantías en esa jurisdicción. Y ahorita hablamos de esos errores, yo creo que hay cosas que le llaman la atención a mucha gente, el asunto sobre todo de las interceptaciones, pero quiero escuchar a Miguel y qué piensa ahí acerca de la manera en la que se ha caracterizado esta sala, y sobre todo, y ahorita pasamos a la otra, porque es que esta sala nada más lo investiga y lo acusa frente a esa otra sala de juzgamiento, de la cual no hemos hablado todavía. Así es, Daniel. Usted empezaba el programa advirtiendo que este era el juicio del siglo. Yo diría más bien que lo que estamos enfrentando es la maniobra del siglo. A Álvaro Uribe Vélez le fascina el estado de opinión, tener una relación directa además con el pueblo. Como se decía en la antigua Roma, él prefiere la arena del Coliseo que el mármol de los tribunales. Por una razón además absolutamente lógica, porque él se siente por encima de las instituciones. Ahora, con lo estrictamente jurídico, yo debo advertir que estamos frente a una decisión, Daniel, absolutamente rigurosa. Y con base en qué criterios los advierto. En criterios absolutamente objetivos y jurídicos, despojados de sesgos políticos, despojados de sesgos ideológicos. Para la imposición de una medida de aseguramiento, Daniel, con base en ley 600, se necesitan unos criterios. Estos criterios son, primero, que el acusado represente un obstáculo para el recaudo probatorio o que pueda obstruir la justicia. Álvaro Uribe Vélez es el hombre más poderoso de Colombia desde hace 20 años. Lo que significa es que este individuo en libertad puede obstruir necesariamente el recaudo probatorio. Además, incluso la decisión no advirtió la posibilidad de que no pueda utilizar redes sociales y a través de las redes sociales sigue obstruyendo la justicia. Pero ese es otro tema. Y un segundo elemento objetivo que necesita la Corte para tomar una medida cautelar, porque recordemos, Daniel, que no estamos aquí estableciendo la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez, sino una medida cautelar que era necesaria para la continuación del proceso penal. El segundo elemento objetivo que se requiere es una inferencia razonable, un indicio o dos indicios graves de responsabilidad. Y esto se ha podido establecer también en sede de inferencia razonable, que no es más que una construcción lógica, para establecer la relación entre las conductas punibles o las presuntas conductas punibles del acusado y los hechos que se están investigando. En ese sentido, se ha demostrado la intervención de algunos abogados que han favorecido la conducta de manipulación de testigos de traude procesal y soborno. En ese sentido, Daniel, estamos frente a una decisión objetiva, rigurosa en derecho y que Álvaro Uribe Vélez quiere desconocer porque siempre se ha sentido históricamente por encima de la ley. Claro, yo no la he leído toda, Miguel, pero a mí me da la sensación de que la Corte, al menos en la sala de juzgamiento, y ayúdame, Juanse, ahí de nuevo con esta de las instancias, al menos en la sala de juzgamiento está bastante clara que la Corte tiene indicios y pruebas suficientes, no solamente de que Álvaro Uribe puede ser una... digamos que puede obstruir el proceso de la justicia, sino que cometió esos delitos. Es decir, si estos cinco señores, porque no está Lombana ahí, son los que lo van a investigar a uno, uno, leyendo esa sentencia, o como se llame, tiene ya la idea bastante clara de que lo van a acusar ante la segunda sala, que es la sala especial de primera instancia. ¿Cierto? Daniel, con una agravante, y qué pena que interrumpa Iván. No, señor. Y es que, por ejemplo, algunas personas, yo escuchaba a María Isabel Rueda el otro día advirtiendo que le parecía increíble que de manera unánime la Corte Suprema de Justicia haya tomado esa decisión. Y es que esa es verdaderamente, o la interpretación es a la inversa, es que es esa contundencia de la sala de instrucción la que da piso a establecer la rigurosidad objetiva. Y para responderle su pregunta, que repito, interrumpí a Iván, no necesariamente lo que establezca la sala de instrucción en materia de medida cautelar o de inferencia razonable, recuerde, Daniel, que a medida que el proceso va avanzando, el nivel de inferencia o de relación de responsabilidad penal tiene que ser más riguroso. Sí. En esta etapa de instrucción, lo que se necesita es una inferencia, un indicio. mientras el proceso vaya avanzando, se van necesitando criterios mucho más rigurosos y no necesariamente significa que en sede de juzgamiento se establezca esta responsabilidad penal. Eso, ¿qué pena el exceso, Daniel? No, no, señor, un exceso jurídico de términos muy precisos. Venga, Iván, cuando Uribe dice yo no quiero estar en la corte, ¿no está hablando también de esta sala de juzgamiento de primera instancia que es la que finalmente recibirá el caso si es que la sala de instrucción decide acusarlo y donde además falta todavía un magistrado? Es decir, ahí hay una vacante y esa tal vez será la decisión más importante para determinar si hay o no garantías en esa sala. No, mire, mire, eso es absolutamente claro en lo siguiente. Desde el punto de vista estrictamente académico la explicación de Miguel es perfecta, pero uno lee las mil quinientas cincuenta y pico páginas y se da cuenta que está llena es de anticipaciones de condena. no da márgen a que estamos en una etapa procesal diferente sino que utiliza términos como si no estuviéramos en un auto sino en una sentencia. De tal suerte que desde ese punto de vista uno ya va entendiendo por el desayuno cómo será el almuerzo. Además, vuelvo y le repito, hay temas que son supremamente delicados. Por ejemplo, esa doctrina que tratan de incorporar en esa decisión que abogado solamente es aquel que radica un poder pues es absolutamente una falacia. Eso no es cierto. Esos son derechos que los abogados hemos ganado durante mucho tiempo y contiene una cantidad de argumentaciones en contrario porque por un lado dicen que no es abogado cadena de Uribe para decir que las interceptaciones no son ilegales. pero por el otro lado sí es abogado para decir que se pudo cometer un fraude procesal. O sea, son contradicciones de verdad de multo de dos más dos que no admiten absolutamente ningún debate en lo parcializado del argumento repito en esta decisión en este caso y frente a esta persona. En el mismo descubrimiento probatorio que hacen de ese proceso que es público en el caso mío se lee a la analista de interceptaciones preguntarle varias veces a la sala que si cadena es abogado o no es abogado de Uribe porque en las grabaciones se menciona que es tres o cuatro veces es decir que la sala estaba advertida que estaban grabando a un abogado con su cliente y no es que no pueda grabar a un abogado con su cliente pero cuando se va a hacer requiere unos estándares mucho más altos no es como grabar a cualquier persona y aún así hacen caso omiso y siguen adelante violando un derecho que es absolutamente claro entre abogado y cliente pero lo que es más grave tratan de justificar un error que es un error que debería ser ilegal una prueba y es que en un expediente mandan interceptar a Daniel Pacheco pero resulta que están interceptando es a Iván Cancino y cuando se dan cuenta esa interceptación debe cesar de inmediato porque en intimidades de protección de convención internacional no sólo de constitución política sino de tratados internacionales y a pesar de que el analista les advierte lo escucha 42 días más en ese momento la decisión ya pasa de ser ilegal a ilícita por parte del que denomina gerente de la investigación y por parte del analista no creo así del magistrado titular porque no se ha demostrado que conociera o tuviera participación en esa advertencia pero si le da uno tristeza verlo ahora tratar de justificar un error que puede ser error pero que judicialmente tiene una consecuencia muy clara que es decretar ilegal ese hecho entonces esas dos manifestaciones debundo el no corregirlas y además reafirmarse en el error y tratar de justificarlo pues obviamente que a todas luces a cualquier ciudadano le daría para pensar que no se tienen esas garantías desde ningún punto de vista y sobre todo y luego creo que es un debate y yo creo que es absolutamente claro y urgente es en la forma de elegir los magistrados Daniel en esa sala que usted tiene ahí hay magistrados auxiliares hay magistrados auxiliares y no es que no puedan llegar los magistrados auxiliares a la corte pero varios de esos magistrados auxiliares participaron en investigaciones de parapolítica tuvieron incidencia en algunos temas relacionados con el gobierno de Álvaro Uribe y si bien es cierto no se plantearon impedimentos o recusaciones pues es deber del funcionario también mirar cuando se aparta o no y usted sube de juzgamiento también hay un magistrado auxiliar entonces ese tema de la elección también tiene que estudiarse en una reforma a la justicia para que se lleguen a esos cargos por un concurso de méritos y que no sea la computación el método de elegir el magistrado parece un argumento de cierre esa intervención abogados voy a hacer una breve pausa comercial no hemos llegado a la pepa del asunto y es si estos presuntos delitos tuvieron o no tuvieron que ver con la labor como congresista de álvaro uribe que será el criterio que determine si la corte suprema de justicia lo deja ir a la fiscalía o lo mantiene en la corte suprema de justicia ya volvemos seguimos en zona franca hablamos del juicio del siglo francamente el juicio del siglo ese es nuestro hashtag esta noche pueden escribirnos arroba zona franca en twitter también tenemos un correo hace rato no lo damos francamente zona franca arroba gmail.com estamos hablando con abogados penalistas acerca del caso de álvaro uribe acerca de si se queda en la corte suprema o se va a la fiscalía la decisión la tiene la corte suprema de justicia miguel iván habló acerca de este tema de las pruebas y de que chuzaron chuzaron no hicieron una interceptación legal a un congresista en una investigación que tenían abierta y resultó ser el teléfono de álvaro uribe o sorpresa por yo no sé si fue por qué por qué cómo fue que terminaron interceptando uribe o sea se les confundió el número cómo fue la cosa si daniel estaban 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 escuchando a otra persona y aparece entonces la conversación con álvaro uribe vélez es cierto en principio lo que dice iván cansino en el entendido que los analistas han debido en el entendido que establecieron la identidad de álvaro uribe vélez han debido avisar inmediatamente y suspender esas interceptaciones sin embargo el debate en este momento no es un debate en esta instancia eso se establecerá más adelante en la etapa de juzgamiento donde de alguna manera esa prueba será puesta en entredicho lo importante aquí y fue lo que hizo la corte suprema de justicia daniel y para que entiendan todos es establecer de una manera muy rigurosa y es una decisión muy extensa y yo creo que los magistrados lo que hicieron fue curarse en salud y dar un detalle de rigurosidad con relación a cada uno de los elementos que tuvieron ellos para contextualizar una decisión en ese sentido algunas personas establecen que una decisión de 1500 o de 1500 pobres es un exceso yo creo que es todo lo contrario creo que es esa manera de poder decirle a la opinión pública cuáles eran los argumentos y las razones establecidas para poder imponer esta medida aseguramiento seguramente y la decisión hubiera tenido 100 polios o 20 polios habrían dicho que qué poca capacidad de argumentación la de la Corte Suprema pero con relación a las interceptaciones no es cierto en ese sentido para entender porque mucho de lo que se pone en esta decisión tiene que ver con esas mismas interceptaciones pero entonces usted me explica que la facultad de decirle a la Corte estas pruebas son inválidas porque fueron obtenidas de una manera irregular todavía no ha llegado va a ser posterior así es yo soy absolutamente seguro que eso se podrá debatir en una etapa ulterior donde se puedan establecer si con base en eso esa prueba fue ilícita o no fue ilícita este momento procesal era para construir esa inferencia y con base en esa construcción es que se toman las determinaciones porque no es solamente que recaiga sobre una interceptación existen suficientes elementos materiales de convicción más allá de ese criterio de interpretación que hasta este momento no se ha establecido si es ilegal o no lo es existen elementos adicionales para poder soportar que la decisión más allá de eso soportaba con otros criterios adicionales ok eso es clave y yo eso no lo tenía tan claro es decir a esto le faltan varios años a este caso Iván entonces y vamos a la pepa del asunto que no hemos llegado ahí ya vamos por la mitad del programa le voy a leer uno de los párrafos iniciales de esta sentencia es una sentencia una decisión un auto de un auto de este auto de mi página una resolución dame el de UTL delitos corte por favor y entonces aquí cojo un parrafito ahí va entonces dice la corte cita como actividad de esas circunstancias que muestran el compromiso del senador con los delitos atribuidos las siguientes dos puntos el llamado nacional estimulando falsos testigos escogió a un abogado de perfil sospechoso para darle la tarea de buscador de testigos imagínense ahí hablan de su cliente y esta dio claras instrucciones al asesor principal de su UTL Fabián Rojas para que coordinara actuaciones en relación con las pruebas que aportaría a sus procesos y el hecho de que utilizara presuntamente asesores de su UTL amarraría este caso a su labor como legislador en su opinión Iván No primero hacer un rechazo como abogado a esos inris que se nos ponen ponerle un perfil sospechoso a un abogado por sus clientes eso realmente raya con todas las convenciones y protocolos que se tienen sobre el ejercicio de la profesión eso no le queda bien a un órgano de cierre de tan alta investidura meterse con esos adjetivos solamente en ese contexto para decir que es sospechoso porque es abogado de personas no es que los abogados somos abogados de personas inocentes o no inocentes y no se nos puede catalogar de buenos malos o sospechosos por el cliente que tenemos eso tiene que ser un rechazo al unísono cualquier abogado litigante de izquierda o de derecha tiene que poner ya un grito y decirle no puede usted hacer esas afirmaciones frente al gremio de la profesión y segundo Daniel la misma providencia en muchos aspectos primero que todo con el tema de la UTL no hay ningún miembro de la UTL investigado no compulsan copias pero además por ejemplo en la página 1540 establece comillas la utilización de los subordinados de la UTL para esas actividades ajenas con evidencia a la función congresual es decir la misma corte está diciendo que nada tiene que ver con la función de congresista de tal suerte que ese argumento de que usa la UTL la misma corte en 5 o 6 páginas establece que no tiene ninguna relación con la función de congresista y por lo tanto el único hilo que puede dejar atado a un congresista con la corte cuando renuncia es que el delito investigado o los hechos tengan una relación funcional con la conducta que se está juzgando y aquí solamente le puse un ejemplo de 4 o 5 que establece la misma decisión de tal suerte que no tiene ningún sentido ni entiendo porque están debatiendo discutiendo un tema en el que además la misma corte está de acuerdo desde el año más o menos 2009 los que hemos litigado entre la corte lo hemos vivido yo he tenido clientes que cometen un delito siendo congresistas lo investigan por ese delito que se le está investigando y cuando dejan de ser congresistas o porque renuncian o no lo religen lo mandan en un autico muy rápido y muy conciso a la jurisdicción de la fiscalía entonces realmente creo que aquí el tema no amerita ni siquiera media hora de debate en la misma decisión la corte está manifestando que no tiene que ver el uso de la UTE con esa relación funcional y por lo tanto no puede mantener la competencia y Miguel me gustaría conocer ahí su opinión perdóneme el argumento que uno escucha Daniel es que inició en un debate en el Congreso hombre ese debate fue en el 2014 y la investigación contra el senador ex senador Uribe es de febrero de 2018 no tiene absolutamente ningún nexo tampoco con la función de congresista Miguel ¿qué opina usted ahí? gracias Daniel pues completamente en desacuerdo con la posición de Iván por una razón absolutamente lógica es que el debate lo han querido someter al tema del delito entonces han querido asumir una posición objetiva el delito de fraude procesal y el delito de soborno tienen relación con la función del senador pues obviamente que no la tiene entonces el debate no queda zanjado ahí el debate es otro es establecer el nexo que puede existir entre la conducta punible del acusado y la función del senador al interior del congreso pero bajo un tamiz bajo un análisis o una interpretación no objetiva sino teleológica y qué significa teleológico de sus causas finales es decir la filosofía que se le debe imprimir a esa relación entonces qué debe abordarse esa relación que existe sobre la conducta punible y ese nexo esa conexión o esa correspondencia con la función no expresamente sobre el delito la misma corte en 2013 Daniel y hay que hacer una aclaración y hay que advertirles a la opinión pública la corte ha advertido que debe desestimarse que el fuero se restrinja específicamente a conductas punibles relacionadas con la función legislativa es decir no necesariamente tienen que ser conductas que no tengan relación con la función legislativa hay que acudir a otros criterios el artículo 133 de la constitución Daniel establece que más allá de las funciones establecidas en el congreso en la ley quinta del 92 artículo 6 tenemos el artículo 133 de la constitución política que establece que los parlamentarios deben representar al pueblo y sus actitudes y conductas deben someterse a la justicia y al bien público en ese sentido Daniel lo que debe advertirse es que existieron conductas punibles relacionadas presuntamente con la función legislativa la primera Iván Cancino dice es que están hablando de un debate en 2014 y esto es un tema del 2018 no es que hay una relación funcional es que de ese debate Álvaro Uribe salió a denunciar Iván Cepeda lo que pasa es que la corte advirtió que la denuncia de Álvaro Uribe no tenía sustento y se revertyó y se compulsó copios para que se investigaran sus propias conductas entonces hay un nexo funcional y el tema de los miembros de la UTL lo que la corte establece es que obviamente lo que ellos hacían no tenía nada que ver con las funciones de Álvaro Uribe Vélez pero es que Álvaro Uribe Vélez si lo instrumentaliza para cooptar testigos para erradicar documentación en la corte entonces si existe una relación un nexo entre las conductas propias de Álvaro Uribe Vélez y sus funciones como congresista en ese sentido la conclusión y con esto termino Daniel debe ser que la corte siga con la competencia abogados definitivamente es un debate jurídico importante muchas gracias por sus opiniones y obviamente donde hay más de un abogado hay más de una opinión la corte tendrá la palabra esperemos que esto se pueda decidir la próxima semana y que siga avanzando este caso les agradezco a ambos su tiempo gracias Daniel hasta luego Miguel un abrazo gracias Iván nosotros seguimos aquí tenemos otras voces otras voces jurídicas también después de comerciales seguimos en zona franca 945 minutos me acompaña vía videollamada Skype es desde aquí desde Bogotá la abogada Ana Bejarano da clases en la Universidad de los Andes es también abogada de los Andes y es la cofundadora codirectora de El 20 una red de pro bono de defensa de periodistas ojalá no tengamos que acudir a usted pero está muy bien saber que existe qué tal Ana cómo está bueno siempre siempre a su servicio Daniel todo muy bien gracias por la invitación no no habla más tranquilo sabiendo que lo pueden defender sin tener que gastarse todos los ahorros y el sueldo Ana con un par de abogados antes hablamos de el caso en la Corte Suprema del tema de la jurisdicción yo quería preguntarle en caso de en caso de que saltara la fiscalía usted cree que habría menos garantías de que se hiciera justicia si no es en la Corte Suprema si yo creo que realmente alarmante lo que ocurre en este momento en la división de poderes en Colombia la la manifestación política de de como el ejecutivo se está empezando a tomar todos por ejemplo los organismos de control y también como se por supuesto se tomó la fiscalía no sólo con un amigo íntimo del presidente como es Francisco Barbosa sino además una persona que participó en la campaña las garantías que hay de que se haga justicia y además de que el proceso se adelante de manera expedita y de manera cuidadosa y de manera correcta son pocas y es alarmante la politización a la que ha llegado la Fiscalía General de la Nación que por supuesto no viene de este fiscal pero está siendo de gran utilidad en este momento para el gobierno de Iván Duque claro no viene de este fiscal Néstor Humberto Martínez estuvo en la campaña de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Juan Manuel Santos como Francisco Barbosa en teoría si cae el caso a la Fiscalía sería finalmente la Fiscalía la que acusa pero sería un juez un juez de circuito cierto el que definiría el tema ese juez y ese escenario más allá de que la Fiscalía tiene una relación obviamente más estrecha con el gobierno no da alguna tranquilidad de que como sea que salga la cosa va a haber justicia si por supuesto yo creo que creo firmemente en los jueces de la República de Colombia y que son un freno institucional para una cantidad de desmadres que ocurren o intentan tomar lugar en nuestro Estado pero lo que pasa es que si el proceso pasa a la Fiscalía pues la Fiscalía va a tener el deber de impulso del proceso y es ahí donde pues yo creo que se va a ver de pronto probablemente truncado y no solamente eso sino también tiene potestades para para decidir frente a la cómo se concreta la medida de aseguramiento si cambia si cambia de competencia entonces no es un asunto menor no porque se vaya a someter a un juez se debe dejar de pensar en cómo podría influenciar la Fiscalía el proceso de cambiar de competencia claro y usted cree que usted que está usted también litiga pero también está en la Academia hay una discusión de fondo aquí que está teniendo la Corte acerca de alrededor de esta decisión o es simplemente una decisión muy importante por quien es el indagado yo creo que la jurisprudencia actualmente está es clarísima en señalar que el fuero y la función parlamentaria están completamente atados cuando los delitos se cometen en función del ejercicio político del parlamentario se preserva el fuero y por lo tanto se preserva la competencia de la Corte esto es un asunto yo creo que está saldado y que jurídicamente la respuesta debería ser fácil de decidir el punto es por supuesto el contenido político tan importante que tiene un proceso de esta naturaleza pero jurídicamente es clarísimo que Álvaro Uribe adelantó todas estas actuaciones en calidad de senador de la república él mismo se salió de un debate de control político a decir que iba a denunciar a Iván Duque que fue lo que puso en movimiento todo este proceso él mismo anunció cuando hizo digamos la amenaza de renuncia hace dos años anunció que iba a renunciar a su calidad de senador de la república pero que eso no implicaba un cambio de competencia el asunto jurídicamente yo creo que es clarísimo el punto es que por supuesto es una decisión que tiene alta trascendencia política de acuerdo como sea que salga esto la corte le va a dar la razón a Álvaro Uribe del 2018 o Álvaro Uribe del 2020 Ana voy a hacer una breve pausa comercial ya seguimos hablando volvemos en un par de minutos seguimos en zona franca hablamos del juicio del siglo el juicio en contra de Álvaro Uribe donde terminará en la fiscalía en la corte suprema de justicia Ana Bejará no le he preguntado Ana abogada de la universidad de los andes usted donde cree que terminará y la pongo a predecir pero que piensa yo creo que si uno está mirando cómo aplica el ordenamiento cuáles son las leyes y cómo rige la jurisprudencia actualmente debe acabar en la corte suprema de justicia sin duda alguna a ver porque a muchos parapolíticos se acuerda había un carrusel entonces los tipos los empezaban a investigar y renunciaban para salirse de las manos de la corte algo cambió es decir hay unos precedentes ahí que dicen cosas importantes que debamos tener en cuenta en el momento actual si yo creo que hay tres estados de la jurisprudencia al respecto desde que rige la constitución del 91 el segundo de esos estados es el que usted menciona y es la posibilidad de que muchos congresistas renunciaban a su calidad como tales para poder evadir un juicio digamos que era más eficaz que lo que podía ocurrir en la fiscalía la jurisprudencia actual es clarísima pues hay hay suficientes casos ya en los que ha ocurrido que la corte ha dicho mire aquí lo que estamos mirando es la función si esas conductas que estamos estudiando se ejercieron en función del ejercicio parlamentario eso es lo que eso es lo que debe primar y claro que hay precedentes hay precedentes y la corte lo sabe y lo sabe también la defensa de Álvaro Uribe lo tiene clarísimo y entonces yo creo que voy a sacar algo más de lo que dice ese auto de la corte Juan Cedame el de UTL de delitos triangulación y me disculparán por el la horrible redacción del magistrado Reyes es increíble y por todo esto que voy a leer pero creo que es importante sobre la delegación de responsabilidad como mecanismo para encubrir el rol determinante del senador Uribe y así engañar a la justicia se debe tener en cuenta el papel jugado por algunos de los integrantes de la UTL del senador estos son los empleados de la unidad de trabajo legislativo en especial su asesor jurídico Fabián Rojas aspecto sobre el cual refiere que pesar de que el indagado trató de minimizar su rol y la naturaleza de su constante comunicación con Cadena en realidad este le fue delegada por su jefe la tarea de coordinar con Diego Cadena lo relacionado con los falsos testigos de manera que se dio una suerte de triangulación en la que determinadas informaciones comprometedoras llegaban al cliente de Cadena por medio de su asesor ahí hay unos problemas con los sujetos y predicados que yo creo no debería tener un magistrado de la Corte Suprema pero en esencia lo que dice ahí Ana es que un empleado Uribe en el Senado fue triangular esto es parte importante de lo que estaría mirando la Corte para tomar esta decisión si por supuesto porque si estamos estudiando si las conductas se cometieron en razón de la función parlamentaria pues que muchas de esas conductas o comunicaciones entre Cadena y el ex senador ahora Álvaro Uribe fuesen a través de una persona de su unidad de trabajo legislativo no puede ser más claro que por supuesto era parte del ejercicio de su función parlamentaria que se aprovechaba por supuesto de esa calidad para adelantar las actuaciones que hoy en día son objeto de estudio de la justicia entonces es fundamental el rol de los asistentes de la unidad de trabajo legislativo para determinar la competencia que por supuesto debe persistir en la Corte Suprema de Justicia si la Corte decide quedarse con este caso y un poco más en clave política eso será un nuevo argumento de la defensa en el sentido de que este es un proceso espurio que no quiso ser soltado por una Corte que quiere condenar al expresidente usted cree que este tipo de consideraciones entran ahorita en la discusión que está teniendo la Corte Suprema pues yo creo que una cosa que ocurre en Colombia es que a pesar de que la justicia es un freno institucional muy importante por ejemplo lo fue cuando cuando impidieron la tercera reelección de Álvaro Uribe muchas veces se les deja solos a los jueces y a las juezas para tomar las decisiones que tienen una trascendencia enorme política social o económica en Colombia y en este caso aunque uno quisiera pensar que los jueces están pensando solamente en derecho por supuesto que hay una cantidad de presiones incluso amenazas y circunstancias que los llevan a considerar otro tipo de elementos y aquí sería importante que la sociedad civil se manifestara para que la corte pueda actuar en derecho y no tenga ninguna otra consideración bien sea política o de otra naturaleza ¿y usted cree que eso no es interferir un poco en el proceso pero desde el otro lado? pedirle a los jueces que actúen en derecho y que se sientan confiados de aplicar el derecho incluso si ese derecho tiene unas consecuencias que pueden ser consideradas nefastas para un sector político del país no es presionar a la justicia es lo contrario es decirle usted actúe usted ejerza sus funciones que constitucionalmente tiene asignadas y no se preocupe que cualquiera que sea la decisión mientras sea justificada mientras sea fundamentada mientras sea razonada nosotros la vamos a apoyar Ana Bajarano es abogada es profesora de derecho en la universidad de los andes fue un gusto haber hablado con usted esta noche Ana gracias gracias Daniel se nos acabó el tiempo a nosotros muchas gracias por acompañarnos por aquí de seguro volveremos a los desarrollos de este caso posiblemente la próxima semana cuando la corte suprema tome una decisión nosotros nos vemos mañana con otro tema con más debate y más opinión chao chao